Hola amigos, en esta ocasión le damos la bienvenida a un nuevo capítulo amigos y vamos a darle ya inicio a la ser leyenda y vamos pues ahí a ver que nos trae como siempre, vamos a iniciar de cero, vamos a crear nuestros juegos, están dándonos la prueba o dándonos ahí cosas que podrían pasar, pasarnos ahí con el nuevo batboy de este P17 y esperemos a ver en que acaba, en que inicia y esperemos que nos vaya muy bien el batboy amigos y ahí está a nivel estrella de 7 minutos, la moneda pues como siempre, euro, jugadores clases, chicos, digo que no porque bueno ya lo usamos ya en la liga máster entonces suficiente, entonces ya mucho, liga adicionales si usar porque tengo Auction File entonces bienvenido sea, jugadores reales o crear jugador, vamos a darle crear jugador, vamos a escoger la nacionalidad de siempre, el salvador no sale entonces no puedo escogerlo, entonces quiero jugar mundial o eliminatorias al menos y Honduras pues ahí está, es el que se parece más parecido a los colores de la selecta, entonces vamos a iniciar con la selección ahí nacionalidad hondureña y ahí está pues el nombre, chico malo, todo, el nombre de la camiseta, ya le pusimos ahí macho, el nombre del comentario, más parecido a la pronunciación, a malo eh, entonces ahí batboy, ahí en la camiseta, vamos a ponerle batboy como siempre, y ahora pues ya se viene la creación, la apariencia del batboy amigos, ahí estamos ya, las cejas que parezcan de malo así, de bravo eh, así que estoy enojado, que intimide al rival, que intimide al defensor, que intimide al portero, y bueno amigos, vamos a darle el look ya que está de moda pues pintarse el pelo, pero no voy a ser igualado o copión de hacer como Messi, sino que le vamos a dar un toque personal eh, y también le vamos a dar el color eh, millo, un color favorito millo, que en este caso pues viene siendo el rojo, ese color le ha estado bien, pero creo que le vamos a dar un rojo, de los rojos que estaban ahí en la, en la fábrica de colores, o ahí en el menú de colores, no me gustaba también eso, había un poco fuerte el rojo, pero entonces quería darle mi toque, y creo que viene siendo el exacto ese, un rojo así un poco opaco, un poco así, ni muy fuerte ni muy bajo, como que a nivel intermedio, entonces amigos, no voy a copiar a Messi ni nada, sino que casi hoy todo el mundo está pintando el pelo de, de color así como Messi, de rubio, no, vamos a copiar, le vamos a copiar eso, pero vamos a copiar diferentes colores, vamos a poner en mi caso el rojo, que es el color rojo, el cual es mi favorito, y se me ha ocurrido una nueva idea, una nueva dinámica, en esta liga más, en esta ser leyenda, que cada temporada le cambiamos el peinado, y le vamos a agregar algo extra, que es el cambio también de color, ustedes me pueden dejar si quieren en los comentarios, después de esta temporada, que falta todavía, ni siquiera la hemos iniciado, ni sabemos que equipo vamos a tomar, aunque si hay que asegurar el billete, lo millonario, el baboy quiere asegurar su futuro, entonces, creo que cuando termine esta temporada, y ya en la siguiente, me voy a cambiar el peinado, y me voy a cambiar igualmente, el color del cabello, ustedes me pueden dejar en los comentarios, si ustedes quieren, que color sería el próximo, entonces sería muy bueno que, que me dijeran en los comentarios, para la siguiente temporada, y ahí estamos viendo, todos los bastantes distintos colores que le cambié, modifiqué, no me deciría, estaba indeciso, y creo que va a ser ese, amigos, ese me gustó bastante, me pareció un poco chistoso, raro, llamativo, no es bonito, pero, se me hace llamativo, ahí está, amigos, ya, ya han decidido el color, y ahí la estatura, pues, unos 75 con 72 de kilogramos, más o menos, pues, eso vengo pesando, y eso vengo viendo siendo de grande, y, pues, ahí estamos cambiándole el cuello, muy alto, muy todo, el calzado, se lo vamos a coger, amigos, vamos a ponerle la número 1, vamos a ponerle el 1, los sesos adidas, también me gustaron bastante, ese, también el número 3, número 5, pero que sea adidas, no vamos a, ese me gustó también, pero vamos a ponerle el número 1, estaba indeciso, entre si el tercero o el primero, ahí el vendaje y todo eso, muñequera en ambas manos, que esté, pues, ahí, vestido, ahí con, ahí, sí, vendaje del tobillo, claro, vamos a ponerle vendaje del tobillo, siempre me gusta, ahí están los movimientos, tiros de esquina, las animaciones de movimiento, tiro libre, como le va a hacer, el penal, ahí está, como lo va a cobrar, elegante, ahí está la celebración, la primera celebración, ahí está el diferente movimiento, ahí está la segunda celebración del pato, y, amigos, está bonita, eh, pie dominante al derecho, ahora elegir la dificultad de elegir, ahí, la, la posición, ahí, señuelo, jugador, pues, que, 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 que se desmarca, para que encuentren sus compañeros, ahí, espacios, el referente, encontró el balón en una posición muy avanzada, el referente, cazagol, un, un jugador muy ofensivo, que, que se desmarca fácilmente, como de media punta, y creo que va a ser cazagoles, amigos, creo que la de cazagol es el típico 9, el que se desmarca, y espacios, que gana espacios, para él, ahí está, ya la, con 69 de global, me dan el inicio, pues, 83 de velocidad, fuerza explosiva, 80, salto 77, 79 de drible, control de valor 78, ataque 73, 6 de estabilidad, resistencia de lesiones 3, pues, está bastante bien, la, los datos del Bad Boy, amigos, y vamos a darle, adelante, y ahora se nos viene, el equipo, amigos, sí, a qué equipo, nos vamos, quiere asegurar su futuro, amigos, el Bad Boy quiere asegurar su futuro, mmm, cuál es, eh, cuál es, sí, miren, con su nuevo Lung, el equipo, ahí, ah, cuál es, ahí está, amigos, eh, la liga china, el Green Town, Hanzu, Green Town, equipo de la liga china, el Bad Boy, como le dije, pues, quiere hacer y asegurar su futuro, eh, sí, lo quiere asegurar, quiere estar, quiere sacar lo máximo, no ha iniciado, ahí está la FEC Champions League, y hablando del FEC Champions League, amigos, este equipo va a tener competencia de FEC Champions League, vamos a disputar por primera vez, pues, en la liga más, en la Esther Leyenda, pues, vamos a escoger, vamos a jugar, ahí, en las ligas asiáticas, ahí está con el Ali, Al-Nazir, y el Sepan, Sepaham, vamos a iniciar con ese equipo, y los demás, el resto, casi no me los puedo, el One Super Grande, y ahí está, amigos, nuestro grupo, estamos en el grupo B, vamos a ver cómo nos va, eh, me llamó la atención, ya que tengo el Action File, pues, me ha llamado la atención, posición referida, le puedo pedir al técnico, amigos, dónde quiero jugar, porque tal vez en algunos equipos me pueden poner de volante, algunos de media punta, o muy retrasada, entonces, ahí puedo hacer solicitud al técnico, de decirle, eh, quiero jugar de nuevo, quiero jugar por la banda, y ahí podemos, otra cosa novedosa, amigos, que en este PES, pues, eh, pues, comparado a los últimos PES, que no venían en la Esther Leyenda, queriendo poner nuestro número preferido, en este caso, sí, lo podemos hacer, y bueno, lo vamos a pedir, pues, en mi caso, estaba indeciso entre el 60, 70, 80, 90, el 99, y bueno, va a ser el 77, el 77, el 77 va a ser, y esperemos que no, pues, vamos, me guste bastante, todos se pelean por el 9, por el 7, por el 11, entonces, el 77 creo que a nadie le gusta, son muy pocos, a los que les gustan el ranking de clubes, estamos en la posición 391 del ranking de clubes, y vamos a ver cómo nos va en este desafío asiático, ahí estamos, el GD, China Fortune, donde juega la Betsy, envía Jarvino, y vamos a ver a Ezequiela Betsy, amigos, ahí tenemos las estrellas de por el, ay, que se han ido, no es porque la liga es potente, sino por el billete, hay que ser sincero, este gana 50 millones al año, imagínate, 50 millones al año, más que el salario de un equipo de Sudamérica, ahí está Paulinho en el Guangzhou Evergrande, otras estrellas, amigos, Jackson Martínez en el Guangzhou Evergrande, este equipo juega en la FEC Champions League también, lo vamos a tener como contrincante, ahí en la liga china, y ahí vamos a tener la nueva estrella, el Bad Boy, amigos, el futuro estrella, pero pues ya va a dar sus pininos en esta liga china, y creo que viene siendo un buen fogueo para esta liga china, en la cual pues el Bad Boy pueda aprender cosas ahí, algo así, lo primero que el Bad Boy quiere, pues el billete, verdad, asegurar el billete, asegurar el futuro, ya después de aquí, cuando cambie de equipo, va a ser rápido, lo va a ser una temporada, vamos a jugarnos aquí en la liga china, pero vamos a cambiar y, a ver dónde, pero el Bad Boy ya se aseguró el billete, entonces, quiere ganar como la vez, si 50, 30 millones, para él que va iniciando 30 millones anuales, le vendrían fantástico, pero bueno amigos, vamos a ir hasta acá en el capítulo de esta ocasión, del modo ser leyenda del inicio, y en el próximo capítulo vendré, ya con el debut, ya vistiendo la camiseta del equipo del Guangzhou Green Town, en la liga china, en la liga asiática, y vamos a tener competencia de AFC Champions League, entonces, vamos a dejar hasta acá el capítulo de esta ocasión, espero que les haya gustado, y nos veremos, hasta la próxima.